Bienvenidos a Universo ES. Yo sé que hoy muchos amanecimos tristes, aún molestos por las circunstancias y la polémica que pudo haberse dado en el partido de ayer. También previo al compromiso, hubo varios inconvenientes entre jugadores y federación que ya ponían un adicional extra al partido que se iba a disputar. Bueno, sin más, voy a empezar rápidamente con los titulares que estaremos abarcando porque también tenemos noticias positivas. Pasamos rápidamente con los titulares del video del día de hoy. Justamente empezaremos con unas declaraciones que ha venido por Fuego Pérez que decía Me desilusiona con Kaká, esto se acabó. También estaremos revisando lo que ha comentado Gerson Pérez en su cuenta oficial. Y también estaremos revisando cómo reaccionó la prensa internacional tras conocer que en sus primeros instantes no se iba a jugar el partido por una protesta que los jugadores habían fundamentado en un comunicado que estaremos también amplificando acerca de esta noticia. Y ahora sí, vamos con noticias más positivas para la selecta. El jugador legionario marcó su primer gol con el primer equipo de Los Ángeles FC, mucho ojo. Y también novedades acerca de Marlon Vargas y Roberto Molina porque tuvieron participación con sus equipos, es decir, con el Seattle Thunder y con el Colorado Rapid, equipos pertenecientes a la MLS. Novedades también sobre Lorenzo Hernández que está haciendo la pretemporada con el primer equipo de la USL, si quieres amplificar todas las noticias, quédate hasta el final de este video. Recuerda que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, también en Instagram. Recuerda suscribirte, comentar y encender la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. Y el profe Hugo Pérez se mostró molesto, desilusionado por las decisiones arbitrales que afectaron a la selección ante Canadá, que prácticamente se despide del sueño de ir a Qatar 2022. La selección no contó con la suerte, pero además la polémica por el uso del VAR le jugó en contra y el técnico Hugo Pérez no quiso dejar pasar lo que consideró una polémica que debió revisarse y que a la postre significó la derrota, porque recordemos que a jugada seguida viene ese gol random, con mucha suerte de Canadá, no sé ni cómo describirlo. Pero vamos acá rápidamente con las declaraciones del profe Hugo Pérez. Si vamos a perder, que sea con dignidad, sin que nadie apoya a nadie. Esto, claramente, hablando del tema arbitral y la selección de Canadá. No tengo excusas en que Canadá es el mejor equipo de CONCACAF, pero no hay que apoyar a nadie. Me desilusiona CONCACAF. Esto se acabó. Contundente el profe Hugo Pérez. Seguía sus declaraciones. Es triste cuando hay una jugada polémica y no la revisan. No tengo ninguna excusa, Canadá es el mejor de CONCACAF, pero CONCACAF me selecciona, porque pusieron al VAR y no lo usan. Y apresurando sus declaraciones comentaba lo siguiente. El trabajo para ir a un mundial va a tomar tiempo y el favor debe despertar y saber que necesitamos mejorar todo para poder competir. Acá le estaremos dejando también algunas declaraciones textuales que él ha comentado para que ustedes las puedan escuchar. A continuación, las declaraciones del profe Hugo Pérez. Ha sido fácil para nosotros. Hay tantas cosas que a veces es bien difícil describir, pero no tengo nada que reprocharles. Me duele haber perdido, me duele que estemos ya afuera, me duele que no pudimos darle más alegría a la gente, pero al final es mi responsabilidad y cargo con eso. Como te digo, yo no me gusta excusarme de nada, pero hoy creo que sin quitarle mérito a Canadá por esas jugadas que hicieron, es triste cuando pasa algo, una jugada tan polémica y no ir a chequearla. Es bien difícil aceptar eso, pero ni modo. La vida sigue y tenemos que seguir trabajando nosotros con nuestra selección. Joaquín Moreno, por favor. Buenas noches, profesor, desde Impacto Deportivo. Felicitarlo porque al final logró, logró hacer un cambio ante el fútbol salvadoreño. Ahora bien, entre el Canadá que esperábamos, creo que hoy se quedó corto porque el Salvador supo defender y supo en unos momentos atacar. Hubieron oportunidades y se crearon como siempre se han creado en otros momentos. Su criterio en el aspecto de la delantera, ¿qué le pudo haber faltado para poder concretar más llegada al cuadro canadiense? Mira, yo creo que ahorita, si hacemos un análisis de lo que tenemos, creo que hoy nos faltó quizás más llegadas, nos faltó quizás encarar más cuando llegamos a los tres cuartos, pero también nos gusta o no nos gusta que darle crédito a Canadá. Es un equipo difícil de jugar. Lo han pasado la mayoría de equipos que se han enfrentado. Lo que me gustó de nosotros hoy fue carácter, lucha prácticamente bien. Tuvimos escenas de fútbol bien, no fue lo suficiente. Canadá creo que no me extraña que ellos hayan jugado así. Ellos juegan así, con contragolpes, pero tienen una velocidad, tienen una dinámica. Gerson Pérez también, asistente al profe Pérez, se hizo presente y expresó mediante sus redes lo siguiente. La afición hoy, mil gracias, fueron 10 de 10. Otra vez, muchas gracias por el apoyo, la mejor afición del mundo, hashtag la selecta. De lo que, bueno, algunos no se pudieron enterar, pero los aficionados que fueron al estadio, finalizado el partido, comenzaron a aplaudir y despidieron tanto a los jugadores como al cuerpo técnico entre aplausos y así salieron pues del Cuscatlán. Y ahora sí estaremos revisando el tema del desinconveniente que hubo previo al partido, el tema de la protesta a los jugadores, fundamental en un comunicado, donde comentaban que habían sido irrespetados por parte del presidente de la FFUT, tras una serie de inconvenientes por el tema del equipamiento, con el cual algunos jugadores habían mencionado que ya se habían tenido que comprar de su bolsillo, y posteriormente a un tema de premios. Ya el tema de premios, perdón, no sería novedad. Recordemos que al inicio del arranque de esta octagonal ya hubo un problema similar. En ese momento se apuntó a los jugadores. En esta ocasión todo ha cambiado y pues más se apunta hacia la federación. Así que estaremos recogiendo también como algunos medios internacionales, por supuesto luego el presidente Hugo Carrillo salió a decir que fue un malentendido. La verdad es que muy difícil de creerle, yo no creo que un malentendido llegue al grado con el que se llegó a dar el día ayer justamente, tras una serie de irregularidades que los jugadores mostraron su molestia, por supuesto, mediante ese comunicado. Así que empezamos rápidamente con la página Centroamérica que comentaba, el Salvador no se presentará al juego ante Canadá Polimatorias, y bueno aquí se extendían hablando un poquito acerca de por qué se daba este motivo. Esto previo al partido porque recordemos que luego sí se jugó. También Diario A se hacía presente, decía los jugadores del Salvador, se plantan horas antes del partido ante Canadá. TUDN México también comenta lo siguiente, jugadores del Salvador no renuncian y si jugarán contra Canadá porque luego posterior a esto sacaron un comunicado, media hora me parece nomás, donde los jugadores comentaban que se presentarán al partido, y que en el comunicado querían marcar un presente para futuras, futuras, tanto presidentes como jugadores que se haga un manejo de la manera correcta. También ESPN Deportes comentaba lo siguiente, acerca de justamente de cómo se haga esto, jugadores del Salvador mandan comunicado para informar que no se presentará al juego ante Canadá, declaraciones del presidente de la federación, les ha faltado el respeto y no ha cumplido compromesas sobre premios, comentaba ESPN México también. Bueno, también Diario Marcas hacía presente, selección salobreña muestra inconformidad con su federación previo al duelo ante Canadá, también unas declaraciones importantes, también o mediante sus redes oficiales Twitter, Fernando Palomo, 10 Pien, comunicaba lo siguiente, que las autoridades de la FedFood cumplan con los compromisos con los seleccionados del Salvador, no era el momento para hacer reclamos, cumplan, respeten un proceso de una vez por todas. Se mostraba muy eufórico también en sus redes. Y acá también se hacía presente con otro tweet que decía lo siguiente, los jugadores de la Selecta viajaron a Columbus, sin la ropa necesaria para las condiciones climáticas. Una donación particular hizo posible que pudieran comprar abrigos y ropa adecuada, las cosas como son, comentaba Fernando Palomo. La verdad es que el tema del equipamiento ya en su momento se lo tocó, se lo habló, pero no se le dio mayor interés. Recuerdo que pasó bastante desapercibido, desapercibido, incluso la FedFood sacó un comunicado diciendo que por un periodista ha emitido ese tipo de comentarios, sería equivocado, que si se le había brindado el equipamiento necesario, pues sí, de ahí parte cierta polémica, que al final de cuentas, es verdad, algunos jugadores de la selección tuvieron que comprar su equipamiento necesario para ese partido. Acá Fernando Palomo también lo comunica de esta manera. Ahora sí pasamos a unas noticias un tanto más positivas para la selecta, ya que un legionario marcó su primer gol con el primer equipo de Los Ángeles FC, estamos hablando de Nathan Ordaz, jugador que ya estuvo presente en el campamento de la selecta, en este campamento previo a esta triple fecha, pues ya estuvo presente. Ecuador que fue parte también de esos campamentos que la selecta llevó a Estados Unidos para buscar diferentes jóvenes, y que también está ahí en la lista para ser parte de la sub-20 de la selecta, y por supuesto el profe Pérez lo llamó también actualmente para el equipo mayor y dijo que le miraba muy buenas condiciones. Jugador que regresó a su vez, no pudo ser parte del campamento en Columbus, Ohio, pero sí regresó con su equipo, tuvo participación con su equipo en el campeonato de la UPCL, me recuerdo, marcó dos goles en ese encuentro, ha sido convocado con el primer equipo de Los Ángeles FC y marca un tanto en el partido mincoso, que cayeron dos tantos a uno, pero con gol de Nathan Ordaz para Los Ángeles FC. Otros jugadores que también tuvieron participación con sus equipos o equipos que tienen participación en el MLS, estamos hablando de Marlon Vargas, que jugó con el Seattle Sonder, un amistoso al igual que Roberto Omlina con el Colorado Rapid. Ambos equipos se enfrentaron a un amistoso el día de ayer, o antes de ayer si no me equivoco, y nuestros dos legionarios tuvieron participación. Recordemos que ambos jugadores han sido convocados y han estado en campamentos con la selección nacional, así que muy bien, dos jugadores teniendo participación con equipos de MLS, también Nathan Ordaz con Los Ángeles FC. Y apreciando las novedades, Lorenzo Hernández, jugador que estuvo también en los campamentos, que fue descubierto en esos campamentos, que la selecta hizo en Estados Unidos y que fue parte de ese scouting que realizaron allá. También está realizando la pretemporada con el primer equipo del Oakland Rock de la USL, así que muy bien también con él, que probablemente tenga participación en la USL, muy convencido también, que probablemente sea parte de la sub-20 de la selección nacional. Ahora sí, sin más, yo me despido. ¡Chau, chau!